A partir de este momento, cada vez que juguemos la campaña de Malgany vamos a empezar así, con la musiquita, cosa que no hago en otras campañas porque tienen las musiquitas clásicas, así que, bueno, es que me encanta esta campaña, no sé por qué, pero para mí es mi favorita. Pero bueno, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? Vamos a empezar con el capítulo 2 de La Venganza de Malgany. Sí, es verdad, se me olvidó traducir las pantallas de carga de los mapas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No importa. Lo importante es que los diálogos están bien. Capítulo 2 The Tranquil Silverfine Siguiendo el comando de la legión, Malgany y sus tropas llegaron al bosque de Silverfine, donde tienen que destruir a los humanos y destruir todo lo que esté en contra o se resista a la legión. El torno de la tierra es la Hormiga. Aquí se va a hacer un campo de la tierra. Sí, es probable que sea la Hormiga. Si me avocen la destruir la bastion de la humana dentro de la nickel, no saberá lo que oberca las montañas a los moraux. Y la escena estará establezca de la legión. Un día de la que la lucha, nuestros encuentros a la base de la humana humana hacia el surco. Si destruirnos y establezcamos la minea de la shipyard, podríamos estar en 하나 de sin. Bueno, no pasamos más tiempo, vamos a asaltar esa base inmediatamente. Quiero recordar que esta misión era bastante complicada, así que tengo miedo. Yo también tengo la conversión oscura. Vamos, Pipon. Bueno, ya empezamos mal. No, pero no ataquen. Perfecto. Esto debería ser bueno. ¿Qué deseas, hombre? Vamos. Ay, se me olvidó sacar ese árbol bug. Uuuuuh, la poro está, la muerte será como las fuerzas. Watch. Agree. ¿Ven? Este es el problema, es que el inicio es muy complicado porque mirá con todo lo que te viene. Yo, yo como agua. Mirá la abominación como pierde vida, porque encima la dejan ensalada, no vea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nooo, me mataron uno. Nooo, no hubieron nada. Deigo, el negro. Los muertos esperan impaciente. La voluntad de la muerte será un placer. ¿Qué desea la sombra? Tienes que enmendar. ¡Hola niños! ¡Hola niños! Muy bien. Agreed. Muy bien. Agreed. Muy bien. Agreed. Muy bien. Agreed. ¿Y eso pensaste? No me preocupes con eso. No me preocupes con eso. ¡No me preocupes con eso! Muy bien. Agreed. Los muertos esperan impacientes. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Dónde se derramará mi sangre? el 5, esto contra el 4 ¿Qué desea la sombra? Los muertos esperan impacientes ¿Qué ordenáis, señor? Ah, pues acá también hay muchos ciudadanos, ¿eh? No, la fuente de salud Esto debería ser bueno ¿Qué es lo que ahora? Tienes que enmendar La voluntad de la muerte será complacida Mi vida por Nerthul ¿Qué es lo que ahora? Agreed Muy bien Agreed You thought of that Hola, ¿qué hace? Agreed Very well What, mortal Agreed Very well Agreed You thought of that Mmm, bien, se están quedando No me gusta que se curen Me encanta porque los niños Al volverse zombies Se vuelven adultos ¿Qué fórmula de crecimiento es esa? I must have gone soon Agreed Very well Entonces, esto control y seis Esto control y cinco ¿Qué es lo que ahora? Agreed Muy bien ¿Qué es lo que ahora? Y esta es el control y cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué desea la sombra? La voluntad de la muerte será complacida No vas a esperar Ah, se sigue curando ¿Qué es lo que ahora? Agreed A ver Vamos a romper los barriles Mira, por ahí hay unos zombies I must run soon Very well Agreed You thought of that What is it now? I must run soon Very well You thought of that Esto control y cuatro ¿Qué es lo que ahora? Los muertos esperan impacientes I must run soon Esto debería ser bueno Como desea la sombra ¿Qué es lo que ahora? I must run soon La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué es lo que ahora? Vamos De hecho Llegaron dos personas Bueno, no puedo romper nada Es que rompamos esto por ejemplo Oh no Duerme 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 La voluntad de la muerte será un placer y un placer desde él. ¿Qué deseas de eso paciente? Eso de revivir los esqueletos, medio como que no... Los zombies ya fueron todos. Ya están todos muertos. Wow. Wow. Los muertos esperan, pacientes. No. ¡Calla! ¡Calla! ¡Cagada! ¡Mierda! Ya empezamos. ¿Qué parte de duerme no entiendes? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y esto es donde salieron? No, no, no. Estos no. Están muertos. ¡Duerme, maldita sea! No, no, no. Estos no. Están muertos. ¡Duerme, maldita sea! No, esto tampoco. ¡Pumba! Ehhhh. Dormir nevelo. ¿Qué deseas de sombra? I might have gone soon ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué? ¡Ratadlo! Agree Very well Los muertos esperan impacientes ¿Qué es eso ahora? La voluntad de la muerte es el deseo servir Sí, señor I must hunt soon You thought of that Agreed What is it now? I must hunt soon Cúrate, Malganis Very well Agreed You thought of that Very well ¿Dónde se derrabará mi sangre? What? You thought of that What is it now? Very well Me inclino ante tu voluntad No I must hunt soon I must hunt soon I must hunt soon You thought of that Very well ¿Qué ordenáis, señor? Obedezco a mí Eh... ¿Qué oí como hizo de atacar a las catapultas? Solo deseo servir ¿Qué oí como hizo de atacar a las catapultas? Sí, señor Mi vida por nerf I must hunt soon ¿Me mataron a los zombies? ¿En serio? ¿Qué oí como hizo de atacar a las pacientes? Muy bueno Bien, la base ya es nuestra ¿Qué ordenáis, señor? Bien, ahora vamos a destruir todo lo que queda La invocación se ha completado ¿Qué mortal? ¿Vieron? Eso también estaba en español Yo ya jugué esto, ya sé cómo me vienen a atacar y ya sé lo rata que son Así que vamos a prepararnos para su llegada Obviamente si queremos tener defensa necesitamos un cementerio ¿Qué es ahora? Decidido, pensaste de eso Tengo que ir pronto Decidido Muy bien Decidido Los muertos esperan al paciente Que no sea la sombra La invocación se ha completado ¿Qué es ahora? ¿Qué? La invocación se ha completado ¿Qué es ahora? El hijo de araña Mono de agilidad Bueno La invocación se ha completado La invocación se ha completado Están atacando nuestras fuerzas ¿Qué? Esto debería ser bueno Esto debería ser bueno Esto debería ser bueno El libre Los condenados están listos Que la oscuridad me guíe Adelante Has llamado El libre Los condenados están listos Perfecto Esto ya lo vamos a ir actualizando Esto ya lo vamos a ir actualizando Mi vida por Nerthul ¿Vieron que les dije? Muy bien Bueno, algunos se hicieron a propósitos Entre los árboles Están Premios Es decir Medio ¿Vieron? ¿Tú eres? ¿Cuál es? ¿No debería ser? ¿No debería ser? Cuál es el último ¿No debería ser? No debería ser ¿No debería ser? ¿No debería ser? ¿Qué ordenáis, señor? ¿Dónde se derrabará mi sangre? Solo deseo servir. Tienes que andar. Aquí tenemos los barquitos, pues. ¿Vamos a dar a qué ir por aquí? Yo sepa, se podía entrar. Me están cagando, yo sé que se podía entrar. De alguna forma. Bueno, no sé, muy raro. No, no, yo creo que va a Chantalán o Corata. Vamos a sacar uno más. La voluntad del suerte será como la fide. ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso ahora? Vamos, barquitos. Por un momento me dio la impresión de estar reforjado. Y se me hizo raro porque yo no había reforjado ningún barco. O sea, por las banderas solamente. No, 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 no. Están atacando a nuestras fuerzas. Oh, no. No. No sea cochino. No. Me distrajo mucho. ¿Qué es eso ahora? Tengo que huir de pronto. Solo deseo servir. Obedezco con gusto. Me inclino ante tu voluntad. El destino está sellado. No puedo. Así se hará. No, todavía no. Tener que arreglarse. A ver, pensemos cómo le hacemos. Recuerden que como me toque mucho la moral, yo activo los anillos, mejoro las tropas y a la vez. Vamos a poner uno por acá. Aunque estoy dejando un cerrado en el prófago, pero bueno. Saldrá con el poder de la familia. Vieron cómo salió con el poder de la familia. La invocación se ha completado. Actualización finalizada. Bien, perfecto. La invocación se ha completado. Hielo. Actualización finalizada. ¿Qué ordenáis, señor? Mi destino está sellado. Me inclino ante tu voluntad. Sí, señor. Obedezco con gusto. La verdad es que todavía no me hice el altar. Me acabo de dar cuenta. Se necesita más oro. Ups. Los condenados están listos. Mi vida por Nerthul. Muy bien, la enviaron. La invocación se ha completado. No. ¿Qué ordenáis, señor? ¿También? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Solo deseo servir. ¿Qué ordenáis, señor? Así se hará. Investigación finalizada. Por las dudas. Por las dudas. ¿Dónde se derramará mi sangre? Actualización finalizada. ¿Qué ordenáis, señor? Mi destino está sellado. Así se hará. ¿Dónde se derramará mi sangre? Obedezco con gusto. Sí, señor. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Hoy más consuelo. La invocación se ha completado. Investigación finalizada. No, no, no. No dije nada, no dije nada. Los infieles han abierto una brecha indesas de atacando nuestras puertas. No, 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 no. No, 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 no. A la mierda. Mi vida por Nerful. Obedezco con gusto. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué ordenáis, señor? Sí, señor. Así se hará. O sea, creo que así ya está bien con lo que talaron por acá Para poner seguridad Se ve algo Tranquilo amigo, relaja la raja Mi amigo del golem me está un poco nervioso Me gustan mucho estos cristales ¿Tú pensaste de eso? Muy bien ¿Tú? La invocación se ha completado Espíritu ¿Qué es ahora? Muy bien Agreed Solo deseo servir Mi vida por Nerthul ¿Dónde se derramará mi sangre? Sí, señor Así se hará Obedezco con gusto Mi destino está sellado Mi vida por Nerthul Así se hará Obedezco con la gestión finalizada No dejó nada y se fue, eh ¡Ojo! Me gusta ¿Qué es ahora? ¿Qué orden hay, señor? La invocación se ha completado 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 Perfecto Perfecto Actualización finalizada Actualización finalizada Actualización finalizada Investigación finalizada ¿Qué más me falta? Además del pozo No, creo que esta es lo único que me falta Perfecto, me parece el lugar perfecto para poner el pozo En medio de un tronco Ok, ya vamos por 30 minutos O sea, es imposible esto hacerlo en una parte Interesante Investigación finalizada Uy Hay que repartir daño Perfecto ¡Volved a mí! Esta lo actualizamos Ah, no se ve Me gusta el ícono Yo quería que se viera el tronco por dentro Creo que no se ve El rey caído Lo invocamos Vamos, ya fue Una mentira A ver, ¿qué me queda por explorar? Mi cazona, mi cazona Vamos a explorar Mi destino está sellado Entonces acá dijimos que ya no hay nada Ojo a la estatua Ah, acá está el paladín que está súper fuerte ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Están bajando nuestras fuerzas ¡En nuestras defensas! ¿Dónde se derramará mi sangre? Sí, señor. Mi destino está sellado. Actualización finalizada. Obedezco con gusto. Ok, el puente ha sido destruido. Para que vean, acá hay un paladino. Muy bien. Está bien defendido. Muy bien. Mirá todo eso. Un paladín con no sé cuántos caballeros. Muy bien. Interesante bandera. ¿Quién está aquí? Interesante bandera. No sé cuántos caballeros. ¿Qué es ahora? No sé cuántos caballeros. Vamos a hacer esto para que se muevan más rápido. Vamos a hacer estas dos. Vamos a hacer esto. Esto también. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Perfecto. Muy bien. Muy bien. La muerte rosa. Perfecto. La investigación, señorita. Estoy bien. Acá, dale ese mago. Vamos por el mago. Vamos por ahí a ese mago. El anillo de araña me da igual. ¿Qué ordenáis, señor? Ustedes, vénganse para abajo. Investigación finalizada. ¿Qué es el mago? Muy bien. Decidido. ¿Qué es ahora? Muy bien. Yo recuerdo que había quitado todos los árboles. Uhhh. Se ve que se me escaparon algunos. Están atacando nuestras fuerzas. No, 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 no... No, 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 no. Investigación finalizada. Qué poco, uno de experiencia. Aumenta la armadura del héroe que lo lleva en dos. Perfecto. ¿Qué es ahora? ¿HIGH HUNDREDS? ¡Mierda! ¡Investigación finalizada! ¡Felicido! Perfecto. A ver, las barcas ya llegaron acá, vamos a seguir explorando. Agilidad, bueno. Agilidad, bueno. Me sirve. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Nada entonces, entonces nada. I must hunt soon. Agreed. ¿Qué desea la sombra? ¿Dónde se derrabará mi sangre? Eh, perfecto. ¿Qué? ¿Qué? La destrucción es todo. Mira, este barco sí que reforje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿yo desde acá puedo? Pues sí, puedo. Jaja, los cagué. Ustedes. Para acá. ¡Están atacando a nuestras fuerzas! Esto debería ser bueno Intrigante ¡Vamos! 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 Si quieren los mato No, pero cuando ustedes no me pueden pegar No me pueden pegar Quería matar a ese árbol bubiado Perfecto Lo vamos a dejar acá Espero que les haya gustado muchísimo el video Si es así ¡Revienten el botón de like! Para más Venganza de Malganis Y para más Warcraft 3 Alterno Nos despedimos ahí con Con este ataque Que nos están haciendo Bien bonito Así que bueno Sin nada más que decir Yo soy Praveri Y me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video De Warcraft 3 Alterno Así que sin nada más que decir ¡Adiós!